Cariño necio A otra paloma le entrevé mi amor sincero Cariño necio, ¿qué vienes a buscar? Si rechazaste mi corazón sincero Cariño falso, tú tienes que llorar Tú no mereces un cariño verdadero Eres muy falso cariño, no eres cariño sincero Y por ser falso cariño ya no te quiero Eres muy falso cariño, no eres cariño sincero Y por ser falso cariño ya no te quiero Cariño necio, ¿qué vienes a pedir? Cariño ingrato, cariño traicionero Cariño falso, no vengas a llorar Porque tu teatro ya lo conozco entero Eres muy falso cariño, no eres cariño sincero Y por ser falso cariño ya no te quiero Eres muy falso cariño, no eres cariño sincero Y por ser falso cariño ya no te quiero Y por ser falso cariño ya no te quiero